Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 6 de mayo de 2024. El amor no es ahora una de tus prioridades, pero aparecerá una persona en tu vida que te hará cambiar de opinión. Los acontecimientos superarán tus previsiones. Si finalmente tienes un objetivo claro, prepara el terreno para un encuentro de fin de semana. Tendrás pronto una buena oportunidad para probar suerte. Tienes muy poco tiempo para preparar un asunto importante, quizá una reunión o un proyecto. Vas a tener que emplear mucho esfuerzo e incluso robarle horas al sueño. Saldrá bien. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com